i están tres y yo no sé cómo viajé escudo azul le alcancé a pegar a uno Ahí, bien, bien, viejito La cabecita, a ver, es que ¡Ve, Julián, Julián, llegaron! Ay, parce, me falta otro, filas Bien Están dando el dibujo Listo, muerto, muerto Vienen, vienen en posición Cargo, cargo, cargo Espérate, espérate, espérate Espérate que por acá suena frango ¿Tenemos ahí? Sí, miralo ahí Ah, ese tonto, sapo, no Está ahí arribita Ah, sapo Si, 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 si Vení, 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 vení Si alcanzas, si alcanzas, pues para adelante Muy parante, va a quedar cuadrando ¿Estás bien? ¿Tenés escudos? ¡Safira! ¡innbaun'd'd'd! ¡N тем Jahre! Tieramos un rocketazo, güύgeo Tocamos a su maricali's de aquí ¡Vamos a ir a la Stuff Zone! Reciben H profitable Ahhhhh¡ No me creans tan marica, noww ¡Estás bien! ¡Suscríbete! Hay gente arriba, Diego A mí me están dando a la izquierda Sin escudos, sin escudos Está aquí detrás, está aquí detrás ¡Suscríbete! ¿Qué es el boludo? ¡Dale, dale que me estoy curando! ¡Quedan dos! ¡Firma, fíjame! ¡Queda uno! Está aquí, está aquí ya ¡Suscríbete al canal!